hola mis hermosas amigas voy a enseñarles cómo hago yo el brisket y esto será para la cena de año nuevo lo primero que hago es poner a calentar un sartén ya que lo voy a hacer en la olla de cocimiento lento ahí es donde voy a hacer el brisket vamos a subirle un poquito más a la llama y vamos a ponerle un poquito de aceite con eso está bien este brisket lo compramos en una carnicería y vean ya no lo venden muy limpiecito vean qué bonito marmoleado tiene la carne ahora lo que voy a hacer es que en la sartén voy a estar sellando de todos sus lados la carne saben que se me hace un poco grande entonces vamos a cortarlo en pedazos un poco más pequeños como pueden ver está sellado de este lado muy bien sellado de amistad y es rapidito así le faltó solamente un poquitito pero vamos a sellarla muy bien chicas que le bajó un poquito la lumbre así que ya le subió un poco más ustedes se van a dar cuenta si está sellando o no miren ahí está se fijan está selladita ya solamente me falta un lado miren ahí está miren ahí está huele delicioso vamos a ir acomodando la carne en la olla la olla es bastante grande así es que me tiene que caber toda esta carne si cabe todo cabe en un jarrito sabiendo acomodar decía mi abuelita así es que vamos a todo que quepa todo este se va a encoger más chicas así como lo ven ahorita bastante no al ratito ya no va a ser todo esto vamos a poner esta una vez que ya partimos las cebollas en julianas vamos a caramelizarlas a mí me gusta ponerle un poquito de sazonador si están un poquito de este color no es que estén ya muy doradas recuerden que aquí guisamos la carne así es que agarraron el color de todo lo que quedó de la carne todos estos siguientes pasos son los que le van a dar este sabor tan delicioso al brisket y en el sartén no quedó casi nada pero todas maneras voy a ponerle un poquito de caldo de res y este mismo lo voy a estar agregando aquí ahora vamos a estar agregando dos cucharaditas de mantequilla dos tazas de caldo de res y vamos a estarle poniendo de esta salsa no encontré de la salsa que es ahumada pero de esta le vamos a estar agregando casi toda la media botella vamos a agregarle un poco de sal y ahora vamos a cubrirla vamos a sellarla muy bien ahí está y listo y vamos a poner la temperatura alta y vamos a esperar de 4 a 5 horas miren chicas así es como está quedando ya el brisket miren nomás que cosa tan bonita que tal y huele delicioso aquí en la parte de arriba ahorita que ya me di cuenta de que ya se podía que la carne ya se comenzaba a desmenuzar de esta manera le eche un poco de barbecue aquí arriba en toda la carne para que agarre un sabor delicioso y vean ahí va eh miren ya la carne ya se desprende solita ahí va ya está chicas ya vamos a apagarnos y súper jugosa nada de que la metes en el cocedor y se te y se te desjugó o se te quedó toda seca nada de nada ahí está amigas feliz año nuevo que dios me las bendiga que este 2020 sea un año lleno 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 de mucha felicidad de mucho amor de mucha prosperidad las quiero mucho gracias por acompañarme este 2020 gracias a cada una de ustedes por darme la oportunidad de entrar en sus celulares en sus ipads o en su televisión muchísimas gracias a cada una un besote grande hoy abu Gracias por ver el video.